qué pasó mi gente saludos todos los adictos adictos que son a la tecnología aquí les traemos una comparativa muy interesante brother que a mí me tiene súper curiosa de qué resultados arroja oneplus 6t versus s 9 plus suelta la dj tenemos que el oneplus 6t ofrece tecnología de óptica amoled mientras que el s 9 plus ofrece super amoled 6.41 pulgadas de pantalla en el oneplus 6t versus 6.2 pulgadas en el s 9 plus resolución de pantalla de 10 80 en el 6t versus 14 40 o 2k en el s 9 plus en cuanto a lo que es a el sistema operativo ahí va ganando el 6t con android 9 mientras que el galaxy s 9 plus todavía tiene android 8.1 por lo menos la versión que tengo yo aquí conmigo en cuanto a lo que esa memoria el 6t no ofrece acceso a tarjeta micro sd y viene en 128 o 256 gb de memoria interna con combinación de memoria ram de 6 o 8 y como ustedes saben ya hay una versión de 10 gb que es el maclaren en el caso del s 9 tenemos acceso a tarjeta micro sd hasta 512 gb con memoria interna de 64 128 o 256 y con memoria ram de 6 gb también una versión de 128 gb interna en cuanto a lo que son las cámaras 16 megapíxeles traseros con una doble de 20 megapíxeles en el oneplus 6t f 1.7 la cámara secundaria es para zoom óptico y modo de portrait en el s 9 plus doble cámara trasera con 12 megapíxeles f 1.5 y una secundaria de 12 megapíxeles que te sirve para lo que es el telefoto óptico y también puede hacer modo de portrait ambos teléfonos pueden hacer vídeo hasta en 4k a 60 marcos y en cuanto a lo que es la cámara frontal en el oneplus 6 16 megapíxeles con f 2.0 y puede hacer vídeo en 10 80 30 marcos el s 9 plus 8 megapíxeles con f 1.7 y puede hacer vídeo hasta en 14 40 a 30 marcos el bluetooth 5.0 en ambos teléfonos certificación ip 68 un metro y medio por 30 minutos bajo el agua en el s 9 plus mientras que el oneplus 6t oficialmente no tiene certificación a prueba de agua baterías 3500 miliamperios en el s 9 plus versus 3700 en lo que es el teléfono oneplus 6t a nivel de desempeño ambos teléfonos están extremadamente a la para con el procesador snapdragon 845 a nivel físico ambos teléfonos están muy muy comparables a en lo que es a cómo se sienten en la mano prácticamente de arriba abajo se ven casi del mismo tamaño pareciera ser que el s 9 es un poquitín más alto en cuanto a lo que es a el cuerpo de los teléfonos a él es el 9 plus pareciera ser por un pelito un poquito más grueso pero prácticamente se sienten casi igual en la mano a el s 9 plus ofrece puerto de audio mientras que el one plus no ofrece puerto de audio así que ahí ya va pues con desventaja el one plus a el s 9 plus ofrece bocinas en estéreo mientras que el one plus ofrece solamente una bocina ambos teléfonos tienen lo que son sus dobles cámaras traseras en el s 9 plus sensor de huella en la parte trasera en el caso del one plus el sensor está ahora en lo que es la pantalla pero físicamente en general ambos teléfonos ofrecen un acabado muy bonito con vidrio en la parte trasera sin embargo el one plus no ofrece carga wireless mientras que el s 9 plus si ofrece eso que es su carga wireless a nivel de lo que es experiencia interfaz en cuanto a lo que es el one plus este ofrece lo que son el tema de los gestos swipe hacia arriba te da acceso a lo que es el app drawer un swipe de arriba hacia abajo te da acceso a lo que son tus notificaciones y quick settings y por supuesto pues tienes el sistema de lo que son los gestos a que funciona increíblemente en este teléfono como ustedes se dan cuenta el teléfono es extremadamente fluido y muy fácil de utilizar lo que es el sistema de los gestos en el caso del teléfono s 9 plus no tenemos estos pero hay una opción que puedes configurar y darle un swipe a la pantalla para ver lo que son las notificaciones y así no tienes que hacerlo con lo que es el pulgar hasta arriba tenemos lo que son los botones en la parte de abajo botones de aplicaciones recientes botón de home y botón de back lo que sí puedes hacer por lo menos en el teléfono de s 9 plus esconder lo que son los botones que aparecen en la parte de abajo por lo menos ganan un poco de pantalla si los quieres accesar le das un swipe y ahí te aparece lo que son los botones a nivel de lo que son pantallas dentro de los ajustes en display o pantalla los dos tienen la opción de personalizar calibrar o cambiar lo que son los colores en la pantalla en el caso de el s 9 plus se puede cambiar lo que es la resolución de pantalla bajarla de 2k a 1080 o inclusive a 720 esa opción no está disponible en lo que es el teléfono one plus también en el caso del s 9 puedes cambiar en 4 diferentes modos de desempeño tenemos lo que es optimizado modo de gaming entretenimiento y high performance en el caso del one plus simplemente pues tienes el modo de desempeño alto corriendo todo el tiempo o modo de ahorro de energía tenemos lo que ese ambiente display es donde básicamente pues te van a aparecer en la pantalla lo que son en notificaciones se ilumina y también puedes cambiar aquí lo que es el estilo de el reloj aparte de eso puedes también eliminar en lo que es el notch si no lo quieres lo puedes apagar o lo puedes encender yo lo dejaría encendido ya que no molesta también aparte de eso tiene lo que son temas tiene un tema colorido un tema light y un tema negro yo lo tengo el tema negro ahora mismo y también tienes un accent color donde básicamente pues puedes ponerle uno de estos colores para complementar lo que es el perfil de personalización y así te aparecen lo que son las letras en colores rojos como también te aparecen aquí los quick settings en colores rojos muy interesante en el caso del s 9 plus como mencionamos anteriormente se pueden cambiar lo que son los botones le puedes meter algún color puedes cambiar lo que es la combinación de cómo va lo que son los botones en la parte de abajo otra opción de personalización que ofrece el s 9 es lo que es el edge screen donde pues básicamente tú vas agregando paneles aquí a un lado de la pantalla a gusto tuyo y pues a eso te sirve para accesar rápidamente a lo que es diferentes accesos de contactos por ejemplo algunas aplicaciones también como lo ves aquí así que muy interesante eso pero como ya mencionamos anteriormente el one plus este ofrece lo que son los gestos aquí tienes lo que es navigation bar y gestos y básicamente pues puedes escoger entre tres perfiles tienes lo que es la opción que te ofrece el botón de back de home y de aplicaciones recientes tienes la opción que te ofrece el botón de back y de home solamente como el pixel y tienes lo que son los gestos y aquí abajo te aparece un tutorial de cómo aprender a utilizar lo que son los gestos por supuesto que yo me quedaría con los gestos aparte de eso este teléfono tiene una alert slider donde cuando lo mueves puedes poner el teléfono en modo de silencio vibración o sonido tenemos pues nuestro slider aquí a un lado de la pantalla y cuando lo vas cambiando pues ahí está sonido vibración o silencio muy interesante eso nivel de lo que son baterías no hemos hecho la prueba pero estoy casi seguro que el ganador en términos de batería sería el one plus a 6t ambos teléfonos ofrecen lo que es personalización en cuanto a lo que es el ahorro de batería sin embargo la personalización del s 9 va un poquito más allá donde puede ser pues cambiar y poner a gusto tuyo un sinnúmero de cosas aquí dentro de lo que es la personalización como apagar el logo eso display limitar lo que es la velocidad del cpu bajar lo que es el brillo o bajar lo que es la resolución en el caso del one plus aquí te muestra puede ser un detalle de cómo se ha estado utilizando lo que es la batería y pues básicamente tienes el battery optimization tienes el adaptive battery y tienes aquí lo que es el ahorro de batería lo puedes apagar o lo puedes encender ok amigos aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que ese vídeo en youtube en 1080 a 60 marcos modo hdr ambos teléfonos ofrece lo que es la tecnología amoled sin embargo pues en el caso de la s 9 plus tenemos super amoled y mientras que en el caso de el one plus este tenemos lo que es optic amoled honestamente los colores yo si logro verlos más saturados el verde se ve más intenso y todos los colores en general se ven más saturados y más intensos en el teléfono s 9 plus así que definitivamente a nivel de pantalla si se observa una diferencia de mejor calidad de pantalla en lo que es el teléfono s 9 plus versus lo que es el one plus a 6t sin embargo en términos generales la experiencia va a ser bastante buena en los dos aquí tenemos un ejemplo de lo que ese audio nuevamente el s 9 plus en la parte de abajo con bociras en estéreo el one plus este arriba sin estéreo vamos primero con el one plus a 6t honestamente yo prácticamente siento que el volumen casi está al mismo tono nuevamente una vez más lo hacemos un poco más rápido one plus este ese 9 honestamente yo creo que no puedo decir que el sonido del s 9 plus es mejor yo creo que están casi a la par en cuanto a nivel de él lo que es el volumen el sonido como suena de calidad así que a pesar de el one plus este tener un solo speaker no suena nada mal compañeros como se comparan lo que son la calidad de fotos y vídeos en estos teléfonos como decimos anteriormente ambos ofrecen hasta 4k en 60 marcos he hecho una vista rápidamente que a lo que es la interfaz de estos teléfonos aquí tenemos una vista lo que es la interfaz de el one plus a 6t tenemos lo que es el zoom óptico de 2x si ponemos esta muñeca aquí enfrente y le hacemos un como ustedes ven 2x y funciona a la perfección también funciona con lo que es el vídeo y una cosa que observado si hacemos un pequeño ejemplo aquí es que ha mejorado radicalmente el enfoque después de una actualización como ustedes mantienen el objeto bien enfocado si lo quito se enfoca en la parte trasera y regresa ahí lo que es el enfoque ahí está el zoom óptico funciona bastante bastante bien detenemos el vídeo tenemos lo que es modo de foto modo de portrait del lado de acá tenemos algunas que otras opciones como algunos filtros y en cuanto a lo que es en fotografía y vídeo si le haces un swipe de este lado te lleva a algunos que otros ajustes también tenemos lo que es el vídeo con la cámara frontal foto con la cámara frontal y modo de portrait con lo que dice la cámara frontal que en el caso del teléfono s 9 plus al enfoque de este teléfono es extremadamente rápido a nivel de fotos sin embargo yo he notado que a veces con los samsung se va un poco el enfoque por ejemplo ahí tenemos lo que es el vídeo en 4k 60 vamos a ver si lo mantiene ahí lo está manteniendo bien y regresa lo que es el enfoque ahora este teléfono samsung ofrece lo que es también enfoque de 2x óptico o lo que es zoom tenemos también un modo profesional donde te permite jugar con toda clase de cosas como por ejemplo el enfoque de forma manual si gustas ahí está el enfoque de forma manual funciona bastante bien y aparte de eso tienes la focus tienes lo que es también ajustes aquí para cambiar resolución de fotos y vídeo y con lo que es la cámara frontal de este teléfono tenemos también lo que es modo de portrait y tenemos vídeo hasta en 1440 así que sin más preámbulos pasamos a ver lo que es un ejemplo de fotos y vídeos tomados con estos teléfonos y Gracias por ver el video. 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 A nivel de videos. En mi opinión, el OnePlus 6T hace buen trabajo ahora con sus 4K a 60 marcos. El enfoque lo han mejorado con una actualización. Sin embargo, me parece que la calidad de video, el enfoque, los colores, todo eso se ve un poco mejor en el S9+. Hoy en día, te puedes comprar un S9+, en Amazon lo vi como hasta por 479 dólares o un promedio de unos 550, usado ya, ¿no? El OnePlus 6T comienza en 549 dólares, pero no es contra agua. El S9+, si es contra agua, así que yo en lo personal, si voy a pagar el mismo precio, me iría por el S9+. Sin embargo, hay muchos beneficios del OnePlus 6T, recibe actualizaciones constantemente, le da excelente desempeño, tienes lo que son los gestos y en general es muy buen teléfono. Así que quiero ahora lo que son sus opiniones, adictos todos a la tecnología y nos vamos a tener con más videos. Síguenos por Instagram para interaccionar en vivo conmigo. Chau, chau.